Son muchas las dietas y tendencias que surgen estos días con el fin de reducir calorías y conseguir sentirnos más saludables en todos los aspectos. Sin embargo, hay muchas veces que podríamos recurrir a técnicas tradicionales para conseguir estos resultados. Por ello, nada como fijarnos en sociedades como la japonesa, que tiene la mayor proporción de personas centenarias del mundo, y donde se practican técnicas como la de Harahashibu, de la cual les hablaré en este video. En realidad, esta técnica es un auténtico mantra que viene desde Okinawa, la isla japonesa, donde lo pronuncian antes de ingerir, y que consiste en la fórmula de come hasta estar un 80% lleno. Se trata de una enseñanza de confucio que, llevada a la práctica, se traduce en una reducción de calorías autoimpuesta en la dieta diaria. En particular, el Centro de Estudios Centenarios de Okinawa nos desvela el secreto con las siguientes palabras. El hábito cultural de Okinawa de control de calorías, llamado Harahashibu, significa comer solo hasta que estés 80% lleno con una dieta rica en plantas antioxidantes. Detenerse al 80% de capacidad es en realidad una muy buena estrategia para evitar la obesidad sin pasar hambre, porque los receptores de estiramiento del estómago tardan unos 20 minutos para avisarle al cuerpo lo lleno que realmente está. 20 minutos después de parar de comer, se sentirá realmente lleno. Quienes practican Harahashibu en Japón son esa parte de la población que tiene un hábito autoimpuesto de restricción calórica, lo que al final se traduce en que, precisamente, su población adulta tiene el índice de masa corporal o IMC inferior a los de otras partes del mundo, lo que les hace estar más saludables e incluso vivir más. A su vez, se traduce que en Okinawa, en esta isla, como hemos dicho, la cuna de este mantra y siguiendo el mismo estudio que hemos nombrado, hay un 80% menos de ataques al corazón que en Estados Unidos. También los porcentajes de colesterol son inferiores, igual que los casos de cáncer, que se reducen entre un 50 y un 80%. Incluso las fracturas de cadera son menores y la demencia se da en raros casos. Igualmente, la fórmula habría que complementarla con la dieta, lo que supone consumir más pescado, ya sea crudo, a la plancha o al horno, e intentar reducir la ingesta de grasas animales y azúcares y sustituirlos por alimentos de origen vegetal, ya que es necesario que las verduras compongan el 50% de nuestro plato. Se impone la necesidad de ingerir proteínas para obtener más energía, añadiendo frutos secos a las recetas, ya que ayudan a controlar el apetito, gracias a su alto contenido en fibra y aportan omega-3, proteínas, vitamina E y selenio y, ante todo, masticar 20 veces y comer sin prisa, evitando todas las distracciones durante la hora de la comida. En conclusión, algo tan sencillo como el Harahachibu, sin duda, puede ser un antes y un después, aunque conseguir controlar ese grado de satisfacción del 80% nos llevará un tiempo y disciplina para conseguirlo, pero los resultados, sin duda, valen la pena. Este es tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día. Gracias por ver el video.